Lo primordial es una, la seguridad y la economía. Bueno, que tenga buen rendimiento. Para mí lo más importante es la comodidad y la economía. Los clientes están más exigentes con un mercado automotriz que sigue dinámico y alcanza cifras inéditas en Chile. Para que se haga una idea, solo en este último semestre se vendieron más de 222.000 vehículos nuevos. El periodo con mayores ventas en nuestra historia, un 20% más que el primer semestre del año pasado, donde se vendieron 178.000 automóviles nuevos, según el último informe de la Asociación Nacional Automotriz. Cerramos el mejor primer semestre en la historia. Ahora, al compararnos en junio, claro, el crecimiento porcentualmente no se ve tan relevante, solo un 2%, pero eso es porque estamos comenzando a compararnos con meses del año pasado que ya fueron muy buenos. Claro, en junio del 2022 se vendieron apenas 707 vehículos más que el mismo mes del año pasado, donde ya hubo ventas históricas. En dos meses se superaron los 40.000 automóviles vendidos y aunque ese pic bajó, se espera a que se mantenga la venta mensual superior a las 30.000 unidades nuevas. No, debiese mantenerse, porque lo que hemos visto, y esto es un fenómeno no solo local en Chile, sino que internacional, es que la gente está utilizando el auto por conceptos muy distintos. La gente lo compra no solo para un fin propio, sino para trabajar con ese automóvil, emprender un fin de semana, moverme al trabajo durante los días de semana o salir con mi familia. Automóviles más grandes y económicos, la búsqueda principal ante un cliente que ya no solo quiere movilizarse, también busca sumar ingresos a través del transporte. Por algo el segmento SUV es el más vendido en Chile. Más de 13.000 unidades el primer semestre del 2021, más de 16.000 este año, un 20% de aumento en la venta de este tipo de automóviles. Por lo tanto, coincide que los autos más demandados son autos familiares o los SUV, porque también son más versátiles. O sea, aparte de todo el equipamiento, implementación que trae de conectividad, de seguridad, de mayores prestaciones, también permite una mayor versatilidad en términos de uso, o sea, para transportar a la familia, para hacer emprendimientos, para trabajar en aplicaciones. También suman altas ventas, camionetas y vehículos medianos las prioridades de los miles de chilenos que buscan un automóvil. ¿Por qué se quiere comprar una camioneta? No, por mi trabajo. Ya. Vamos buscando, por la seguridad y el sistema que tiene para trabajar, que es dura. Yo me iría por una SUV, en el caso de que tengo un hijo. Sí. Entonces, me es más cómodo. Bueno, de hecho, la SUV es el tipo de auto más vendido. Sí. Bueno, como somos parejas y también por SUV. Es muy notorio el caso de los jóvenes, estoy hablando entre los 18 y 25 a 30 años, que no tenían la necesidad y no sentían la necesidad de comprar un automóvil. Preferían ocupar ese dinero para hacer viajes, para trabajar fuera de Chile, etcétera. Pero hoy día sí están invirtiendo en automóviles. Un público también más exigente que está atento al precio de los vehículos y cómo afecta el alza del dólar que alcanzó un nuevo máximo histórico de 951 pesos. Igual han subido, igual está por el tema de la arce, la inflación, todo eso, el dólar. Están caros. ¿Sí? Sí. ¿Más de lo habitual? Más de lo habitual. Cada marca ve cuál es su estrategia comercial de comprar el automóvil a la fábrica en el extranjero en el mejor minuto para traerlo a nuestro país. Por lo tanto, si tú estas semanas ves un tipo de cambio muy alto, no significa necesariamente que la entrega de un automóvil que se hace hoy sea bajo esas condiciones. Un mercado que sigue fuerte y marcando números históricos. A pesar de los problemas económicos en Chile, el rubro automotriz saca cuentas. Ale.